¿Qué es la importancia de la educación? Desde un amigo, José Luis Benítez, desde poder brindar esta herramienta y como siempre decimos es algo que nos involucra a todos porque es algo que nos puede pasar en el club, en la escuela, en la iglesia, en la vía pública y bueno siempre pensamos por ahí en capacitarnos para socorrer a los demás como debe pasar en el día de hoy que todos los que están tratando de capacitarse piensan en el prójimo pero también tenemos que pensar que si a mí me llegara a pasar algo hoy yo tengo que estar tranquilo que alguien de los que está sentado pueda socorrerse. Y pueda darme más posibilidades de sobrevida porque lo que hace la RCP es aumentar las posibilidades de sobrevida de cualquier persona. Silvio, ¿hay una edad ideal para aprender o a cualquier edad se pueda hacer? Mira, a nivel inicial, lo que se llama inicial, primaria y secundaria, estos programas ya se trabajan. Obviamente que en lo que es el nivel inicial se empieza a trabajar de una manera por ahí mucho más didáctica y jugada pero se puede empezar a trabajar en lo que es la escuela primaria también, secundaria obviamente que ya están muy preparados. Lo que muchas veces falta por ahí es la fuerza como para poder realizar las compresiones que sean de calidad. Para que la RCP sea efectiva tiene que ser de buena calidad. Entonces muchas veces por ahí por la contextura física de un N de 5 o 6 años puede saber el protocolo que es muy sencillo pero por ahí le faltaría la fuerza para poder hacer una RCP de buena calidad. Ahora puede involucrarse y ser parte de ese protocolo simplemente por ahí poder socorrer y llamar a un teléfono de emergencia ya estaría participando y colaborando con lo que es la cadena de sobrevida. Muchos van a esperar la respiración boca a boca, ya no se usa más. En realidad no es que no se usa, queda criterio del operador, el auxiliador, el socorrista decide si realiza las ventilaciones o no. Bueno, es mucho más beneficioso realizar la RCP comprimiendo fuerte y rápido en el centro del pecho que por ahí por un tema de pudor y no me da confianza y no querer hacer el boca a boca no hacer nada. Por eso eso también lo vamos a detallar y lo vamos a aclarar bien en la charla. Bueno, hay mucha gente entusiasta esperándote. Sí, la verdad que muy buena convocatoria así que bueno agradecemos al espacio de José Luis Benítez por esta convocatoria porque bueno, como siempre decimos nos involucra todo. Tengo familia, tengo tíos, primos, bueno mi papá, mi mamá, son oriundos y viven acá en General Rodríguez. Así que bueno, contento de que cada vez haya más vecinos que puedan aprender esta técnica que es muy sencilla y bueno, si en algún momento la tienen que utilizar que sea una ciudad, una comunidad mucho más cardio segura, más preparada.